La escuela 76 fue víctima de los delincuentes tres veces en el transcurso de una semana. La preocupación de los padres y componentes de la cooperadora radica en que hay una cámara del CIPREVI, pero que no aportó para la justicia absolutamente nada, a tal punto que los padres y la cooperadora tienen que hacer una erogación económica importante para tener su propia vigilancia. El día miércoles 17, el primer hecho, cerca de las 19.30 horas, luego el día jueves vinieron por lo que quedaba y al miércoles siguiente volvieron a intentar ingresar, pero esta vez ya al haberse activado la alarma, los delincuentes se dieron a la fuga. Se llevaron las computadoras de nuestros hijos, las que utilizan nuestros hijos para sus actividades en computación y la cooperadora, en un esfuerzo, es una cooperadora de barrio, es una cooperadora de la escuela, que no cuenta con muchos recursos, hizo frente a un costo que cuesta el sistema de alarma y vigilancia monitoreada, dado que no podemos permitir que se sigan llevando lo poco que queda y lo feo que es para los chicos cuando ingresan a su escuela encontrarla violentada. Y lo que decían, esos recursos pueden ser destinados a otra parte, a otro sector y lamentablemente tiene que ser destinado a este aspecto tan importante como es la seguridad. Claro, a otras pequeñas mejorías para nuestros chicos y la tenemos que destinar al pago de una seguridad privada, teniendo ya el beneficio de tener la cámara aquí, pudiendo estar en la esquina o acá donde está, se visualiza perfectamente, son 50 metros.